Después de eso viene una avalancha de ataques y de desprestigios que son parte de todo ese ejercicio que hemos tenido estos cuatro años. Ahora, por lo que tú nos comentas y por lo que podemos acceder a los diferentes comentarios y líneas editoriales que nos llegan desde El Salvador, nos da la impresión, podemos entender que en pro de esta lucha por mayores y mejores derechos humanos se ha venido violentando otras áreas y en otras características de los derechos humanos. Por un lado teníamos las pandillas que hacían invivible la vida en las calles y en los barrios de El Salvador y ahora tenemos las pandillas controladas, pero de todas formas, de tu palabra se desprende este amedrentamiento con respecto a la vulneración de los derechos humanos, de diferentes derechos humanos, no solamente, como tú decías, de los comunicadores, sino también de amplios espectros de la sociedad salvadoreña. Como para redondear entonces Franklin, te pregunto y para que nos puedas ilustrar con respecto a lo que tú y tus colegas han venido analizando con respecto a todo esto que tú nos comentabas, ¿Cuáles son las perspectivas que podemos esperar los vecinos latinoamericanos con respecto a la realidad salvadoreña? ¿Hay un movimiento como para poder reelegirse al presidente Bukele, cosa que estaba vedado anteriormente por la Constitución? ¿Hay una capacidad, una realidad de una reelección en puerta? ¿Hay una consolidación de una oposición en el país que utilizando los canales que le quedan democráticamente abiertos para poder hacer frente a esta situación? ¿O cuál es la realidad que podemos esperar de El Salvador en las próximas semanas, en los próximos meses? Yo creo que es una pregunta que en realidad ni en el país hemos logrado tener una respuesta, digamos, aterrizada. Hay una serie de análisis, valoraciones, conjecturas, preocupaciones que se están mostrando todos los días. Entonces, tú tienes en realidad un país con dos caras de la moneda. Y vuelvo al punto de origen siempre, Víctor. El centro fue el propósito que el presidente Bukele puso en la mesa cuando asumió este ejercicio, que era cambiar la política. Y creo que el ejercicio de este análisis no debe perderse de eso. Creo que ese es el origen del proceso que ha evolucionado. A esta altura, las perspectivas que tiene el país son de retroceso, diríamos. Es que tiene dos caras. Mira, voy a tratar de ser lo más justo posible con la condición y luego cierro en posibles escenarios. Tú tienes una buena parte de la población que la verdad aplaude, celebra y está disfrutando enormemente entornos de mayores niveles de seguridad y tranquilidad. Que en muchas colonias, en muchos barrios del país no se habían sentido por años, por la presencia de pandillas y por el nivel de violencia, de control que eso había provocado en un entorno que ya no era vivible. Ahora la gente celebra y la verdad es que justo, o sea, hay un, hay un, hay un, hay un efecto muy fuerte en la población, en una buena parte de la población, que, que, que sigue reconociendo y ubicando esta condición como un valor suficiente para que cualquier otra cosa que sucede en el país no pueda ser cuestionado. Aquí quiero hacer el contrapeso entonces, es decir, la gente, mucha gente dice, el país no había tenido una condición como la que hemos visto ahora y por esto, este, le podemos perdonar cualquier tipo de cosa que suceda y que haga este gobierno y este presidente. Y ahí es donde tenemos el quiebre. Pese, y aparte de que hay una serie de críticas, cuestionamientos y señalamientos a este proceso de, 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 de guerra contra las pandillas que se, que se ha venido ejecutando estos dos últimos años, eh, algunos te voy a mencionar de esos aspectos que se señalan, eh, hay, este, investigaciones que han hecho medios, eh, de, 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 de prensa y de investigación, inclusive el Faro hizo unos que muestra señales evidentes de que este gobierno, este gobierno de Nayib Bukele pactó con las pandillas. Hay audios de, 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 de sus, de sus ministros relacionados al tema de seguridad describiendo cómo han sacado, eh, líderes de pandillas de las prisiones para llevarlos a otros países, eh, hay fotografías de funcionarios de este gobierno sentados en el restaurante con líderes de pandillas, eh, hay investigaciones que estaban ya desarrolladas en la fiscalía en el periodo anterior, antes de que fuera nombrado este fiscal, y que han llegado a manos de medios informativos y medios de investigación para despejar una serie de elementos que te muestran señales claras de que este gobierno pactó con pandillas. Luego de eso, hay una serie de aspectos que, que se han venido, eh, investigando, por ejemplo, hay alrededor de siete líderes de pandillas que fueron sacados de las cárceles, de esas prisiones, que en teoría son ultra seguras, y fueron sacados, y fueron sacados, una apareció en Guatemala, otra apareció en México, etcétera. Eh, de todo esto que te estoy diciendo, eh, bueno, luego de eso, hay una serie de aspectos señalados ya en materia de manejos mal habidos de los recursos públicos durante todo este ejercicio en materia de seguridad. el, 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 el país ha ha, se ha endeudado en los últimos cuatro años alrededor de cuatro mil quinientos millones de dólares, ¿ya? Eh, ¿qué es lo que te, qué es lo que te quiero decir con esto? Eh, el endeudamiento ha crecido, pero, eh, no tenemos reporte de dónde se ha ido ese dinero, qué destinos ha tenido, y han aparecido una serie de noticias que vinculan a manejos de, 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 de. Y el último caso, que es un informe presentado por Cristo Sal, que es un organismo, una organización que vela por derechos humanos aquí en el país, que ha registrado con nombre y apellido 153 casos de personas fallecidas en las cárceles en estos últimos 14 meses. Con casos que han mostrado perforación de bala en el cuerpo, quebraduras, rupturas de cráneo. O sea, básicamente lo que muestran es registro de tortura en el proceso. Cuando tú vas y tratas de indagar esto dentro del gobierno, a partir del presidente o cualquiera de los funcionarios relacionados a todo este entorno, nadie dice nada. Todos guardan silencio y aquellos que se revelan o buscan información relacionada son amenazados de que pueden ser detenidos. Hace cuatro días, cuatro o cinco días, el director de la Policía Nacional Civil en una entrevista que estaba dando en un medio financiado por el gobierno, Canal 10, establecía que cualquier periodista que haya, él le llama la apología del delito, que haya publicado información relacionada a las pandillas podría ser detenido. Así es literal. Esto también generó otro ruido. Entonces tú ves las dos caras de la moneda, es decir, gente aplaudiendo un entorno que es correcto. O sea, la gente reconoce y disfruta un entorno de tranquilidad, de seguridad en su colonia, en su barrio, en su cancha, etcétera. Pero por el otro lado, ves una serie de señales que te muestran un Estado cada vez más arbitrario, más ilegal, más represivo, más violador del sistema de derechos. Y básicamente la población se ha quedado sin instituciones donde pueda defenderse. Entonces, ante esto, hay una serie de aspectos que son más políticos que se han venido marcando. Lo último que se aprobó hoy al cierre del cuarto año del presidente, a partir de su anuncio el primero de junio, es que se modifica totalmente las reglas y el tablero electoral. Estamos a ocho meses de las elecciones aquí en el país. Hay una serie de decisiones que se han venido tomando desde la Asamblea Legislativa, controlada por la presidencia, que básicamente han trastocado todas las reglas de la plataforma electoral. modificaron el voto en el exterior, haciendo un esquema todavía muy confuso y irregular, que de hecho todavía no está aterrizado. Han modificado el último esquema, que es reducir las ciudades, los municipios del país de 262 a alrededor de 40, 44. Han eliminado de 84 legisladores que se eligen, ahora solo han quedado 60. Todo esto, el último movimiento que hicieron es reformar las fórmulas con las que se asignan las diputaciones por cada territorio. Entonces hay una serie de cambios que se dan a ocho meses de las elecciones, sin que todavía esté cerrado los procesos, de cómo se va a correr la elección con un Tribunal Supremo Electoral que te genera muchas dudas de su independencia por el nivel de influencia y de incidencia que la presidencia tiene sobre todas las instituciones. Entonces, muchos lo han calificado como que esa práctica y esa forma autoritaria con el que se ha venido operando los últimos cuatro años casi que está llegando a un escenario de consolidarse como una dictadura antes de cerrar este último ciclo. Y para cerrarte, tú te referías a eso. No se ha hecho ninguna reforma a la Constitución. No hay reforma. La Constitución sigue estando igualita que la que teníamos hace cinco o diez años cuando fue electo el actual presidente. Lo que hay es una interpretación diferente. Entonces, la sala nombrada por el presidente hizo una reinterpretación de la Constitución y dijo que en dos líneas que aparecen por ahí le llamaron el artículo escondido de la Constitución. Así le llamó literalmente el vicepresidente de la República. Hemos encontrado un artículo escondido en la Constitución que permite que el presidente pueda acceder a un segundo mandato, pero él no tiene derecho a reelegirse. Algo así lo explicaron. Es una cosa que no terminas de entenderlo. Y yo no soy abogado ni soy jurista, pero cuando tú hablas con los abogados, en realidad una serie de achaques y argumentos que no terminan de volver serios esa forma de interpretar la Constitución. Lo que viene, lo que viene. Yo francamente creo que viene un entorno de mayor convulsión. Bueno, primero, todos estos cambios de los que te he hablado, creo que exponen al territorio, a los municipios, a una situación de incertidumbre. Y no sé decirlo, pero yo francamente creo que se puede sumergir en un sin sentido y sin ruta del que te puede durar cuatro, cinco o diez años el municipalismo en el país. El tema legislativo, básicamente, esta última reforma que se ha hecho permite que a la hora de cuadricular los números te garantiza un resultado favorable al partido político del presidente. O sea, automáticamente, cuando se cambia la fórmula, se reducen los diputados, se establece una nueva modalidad de cómo vas a contabilizar los votos, etc. Y finalmente, en el plano nacional, pese a que la reelección está bloqueada y prohibida, el presidente ha anunciado públicamente y en cadena nacional que él ha decidido reelegirse. Entonces, el punto es que no hay espacio para que tú puedas equilibrar esas decisiones. El presidente tiene tal poder político y ahora tal poder represivo, que es la Fuerza Armada y la policía, al lado de él, que hace muy difícil que, digamos, sobre la base de un espacio democrático o político, tú puedas entrar en un debate o discusión de que si esto es bueno o es malo. Lo más seguro es que la decisión del presidente va a pasar por encima de aquellos marcos que son jurídicos, que son legales, de la crítica de los diferentes sectores y de otros aspectos que se puedan señalar, no solo nacional o internacionalmente. Más o menos, ese es el escenario que se ve. Ese es el escenario. La oposición, pues yo creo que la oposición está haciendo lo relativamente posible. Hay que decirlo que los partidos políticos que han sido calificados como la política del pasado están en un proceso de reconstrucción y en un proceso de reacomodo y reajuste, aunque es posible que hayan hecho un esfuerzo importante, pero no están en condiciones ni políticamente ni en correlación de hacer un ejercicio para poder modificar el entorno. Y luego hay una base de sociedad civil, de academia y de otros sectores, jueces, de todos los sectores que de alguna manera se han visto afectados en algún momento determinado o de manera directa por las decisiones del gobierno que han venido generando un esfuerzo de articulación lento, lento, pero va caminando. Sin embargo, en el país se percibe, digamos, mucho temor, pero temor más político. Ya no es un temor a las pandillas y al crimen, en la violencia y no es ahora más es un temor a la acción política, al hecho de terminar preso porque te califiquen como asociaciones o agrupaciones ilícitas o al hecho de que haya una acción del Estado para difamar, para una campaña que pueda alterarte y afectarte. Entonces, la situación es complicada, la situación no es sencilla. Francamente, creo que hay mucho tema por discutir. Creo que está en un proceso muy, muy dinámico, con una tensión muy fuerte, con mucho debate. Hay que decirlo que los debates ya no son en los medios de comunicación porque podría decirte que el 95% de los medios masivos de comunicación están controlados de manera editorial y por la pauta del gobierno. Es decir, ahí hay un control absoluto y básicamente las voces, la mayoría, en eso te digo un 90, 95% de las voces que llegan a los medios, en realidad son voces oficialistas, que llegan a contar un poco la historia y toda esta narrativa de un país primermundista, de un país que cambió todo, de un país que ha logrado derrotar aquí, derrotar allá, etcétera, etcétera. Un poco ese es el juego que se hace ya en materia de propaganda y bombardeo comunicacional. Entonces el debate se hace más en las plataformas digitales. En este ejercicio que estamos haciendo contigo, va avanzando un esfuerzo, digamos, interesante de creadores, de tuiteros, de gente que tiene plataformas que van creciendo y que se han dedicado, por lo menos en el último año, diría yo, a ser muy críticos y a denunciar cosas que los medios masivos no hacen. Por ejemplo, escuelas donde llegaron a ofrecer hace ocho meses que iban a construir las aulas y que todavía siguen cubiertas de plástico. Por ejemplo, persecuciones a ventas informales, que por una u otra razón los policías municipales los andan desalojando de un lugar y de otro. Entonces todo este tipo de información que es más del día a día se traslada y transita hacia las diferentes audiencias por las redes sociales. Más o menos ese es un poco el entorno que está cruzando el país. Te imaginarás que es un poco difícil. Ahora, muchos dicen libertad de expresión hay porque pueden decir lo que quieran. Cada quien tiene que asumir los costos de lo que dice. Y la verdad es que hemos visto ya capturas de tuiteros, de pensiones, gente que ha tenido que salir del país por temor a represiones y otro tipo de cosas. Ha pedido asilos políticos. Y te estoy diciendo ciudadanos, ¿no? Gente ni siquiera que está en política. Han sido acusados de espionaje financiero a bancos, o sea, cosas por ese estilo. Y ese tipo de situaciones se están dando en el país. Franklin Martínez, en nombre mío y de todo el equipo de Píldoras Digitales, en este podcast es la hora de hablar en este momento con respecto a El Salvador. Te agradecemos muchísimo, Toma Habilidad Ginteresa, por aceptar nuestra invitación. Te invitamos a ti y a todos los usuarios y los usuarios que estén en contacto con este material, que podamos seguir el debate en el repositorio, ¿verdad? En Píldoras Digitales para preguntar, comentar, cuestionar, poner sobre tela de juicio lo que hoy se ha hablado aquí, porque justamente de eso se trata este espacio, este posta, que es justamente debatir, generar espacio para el debate y consolidar instancias de comunicación de ida y vuelta entre quienes estamos de este lado y quienes están del otro lado de las plataformas digitales para que podamos sumar alternativas de comunicación. Te agradecemos muchísimo, Toma Habilidad Ginteresa nuevamente. Y, bueno, estamos en contacto para seguir atentos a lo que pase en El Salvador y en toda la región latinoamericana que tanto material informativo nos proporciona día a día y preocupaciones también de qué ocuparnos para informar de mejor y mayor manera a nuestras audiencias. Un abrazo grande y será hasta una próxima oportunidad. Víctor, te agradezco. Un saludo a todos. Y espero haberles brindado, digamos, un panorama bastante cercano a lo que está pasando en el país. Yo creo que lo, quizás para recomendar un poco, yo creo que es bueno, porque, por ejemplo, yo tengo mis plataformas, tú te has fijado, yo hago un ejercicio, digamos, bastante ejercicio de análisis, me gusta escuchar todas las voces que pueda tener acceso. Yo recomiendo, cuando hablemos sobre el país, que tratemos de contrastar toda la información, que no nos quedemos con una versión, que tratemos de ir más allá de la superficialidad y, sobre todo, ir más allá de lo que nos vende el gobierno. Porque el gobierno siempre nos va a vender, aquí le llamamos, que es un gobierno de renda, si le decimos. Porque durante estos cuatro años, fíjate cómo es la cosa, ha ofrecido un satélite colocado en el espacio, el primer satélite de El Salvador, dijo él. Ha ofrecido un tren, ¿cómo se llama? Moderno, un nuevo aeropuerto, una ciudad Bitcoin. Ofreció que la economía de El Salvador se iba a convertir en el centro de un eje mundial, etc. o sea, una cantidad de promesas, de las cuales cuando tú vienes a revisar no hay ni una. Pero hay una cantidad de animaciones en 3D, que es lo que ha puesto en las plataformas y la gente cree que todo eso ya existe en el país, sobre todo los salvadoreños que están fuera del país. Y entonces la gente visita y dice, ¿cómo está cambiando El Salvador? ¿Y cómo está cambiando todo esto? Entonces yo creo que la gente es buena que corrobore, que busque cómo contrastar la información, ir más allá y hacer un análisis, no terminar de creer en uno, sino contrastar, confrontar los datos. Porque eso creo que a nuestras democracias y a este ejercicio, que sin duda es valiosísimo del periodismo, le abre las puertas para poder reconocer esa enorme labor que mucha gente, digamos, a través del esfuerzo en redes sociales, de páginas, de medios de comunicación, de televisión, de radio, y ahora tantas formas que hay de comunicar, hacen en función de tratar de proteger nuestra democracia, de tratar de proteger el sistema de derechos y otros aspectos que son vitales para que el desarrollo en realidad llegue a nuestras naciones. Víctor, te agradezco de verdad, de corazón, felicito tu iniciativa, tu programa, y de verdad que quedo muy motivado y muy entusiasmado para seguir colaborando si tú lo requieres en algún momento. Pero con mucho gusto y es solamente cuestión de coordinar y seguimos trabajando para ofrecer mayor comunicación y menos propaganda en esta realidad comunicativa que estamos atravesando. Te mando un abrazo grande a ti y a toda la gente de El Salvador. Que pases bien. Listo. Felicidades a Píldoras Digitales y a este espacio que ha montado. Es la hora de hablar. Hasta pronto. Que pases bien.